La idea es seguir estimulando el uso de la bici en la ciudad en las diferentes formas. Los que hacen cicloturismo, los que andan de aficionados, los que lo usan como medio de transporte, montan BMX. Agrupar o darle como una juntada a todas las cosas que venimos haciendo, seguir promoviendo el uso de la bici. Y de ahí pensamos en hacer una expo el día 30 de septiembre en la sede del Club Madryn y todo lo que sería la plaza que está al costado. Con exposición, venta, canjes, talleres, juegos y pasar una jornada para toda aquella gente que ama y que usa la bici. No solamente se va a poder, como decís, aprobar diferentes bicicletas, sino también a recibir charlas. Aparte de la parte de la exposición, que seguramente cada uno va a contar la historia de todo esto que va a estar allí exponiéndose, ¿no? Sí, va a haber charlas, ya en unos días vamos a tener el cronograma definido. La idea es que haya ofertas desde la venta. Convocamos también a todos los habitantes de la ciudad, por ahí, a los más longevos. Si tienen bicis antiguas, que tienen que ver también con la historia de la ciudad. Si tienen el deseo de exponerlas, con gusto se las vamos a exponer. Gracias. 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 Gracias.